¿Qué ves cuando miras hacia atrás y ves desde afuera tu negocio? El miedo y la emoción del primer día, quizás. Las noches largas de trabajo dejándolo todo perfecto. El primer cliente. ¿Y sabes qué vemos las demás personas? Vemos la mirada de quien logró superar los retos y supo generar oportunidades de crecimiento. Y con orgullo puede decir Soy empresario, soy empresaria. Soy empresario, soy empresario.